El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, la voz de la América Latina desde México Gonzoa presenta, momentos íntimos de Agustín Lara La hora azul del recuerdo, con Pedro De Lille y Luis Gerroldán Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México Presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo Colgaste en palmo libre, fabricantes de paz Le desean cordialmente una feliz Navidad Una feliz Navidad Apague la luz Y escuche La serie radiofónica de más impacto Con la actuación del primer actor de habla hispana Arturo de Córdoba Chucho el Roto La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa En el papel de Chucho el Roto El Derecho de Nacer Con Patricio Morán Julio Lucena Alicia Montoya Luis Puente Y en el papel de Mamá Dolores Eusebia Cosme El Patrocinador presenta El Monje Loco Narraciones terroríficas en la voz de Salvador Carrasco Haga de su casa Un hogar Con muebles de Lerdo Chiquito Más finos Este es el momento romántico Buque Colgate Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar Con Juan García Esquivel Su piano Y su música Donde menos lo espere Donde menos lo espere Ahí estarán cada semana a esta misma hora Los micrófonos de las W Con el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes Asistiendo a las escenas más sorprendentes A cualquier lugar de la ciudad o del país En donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano Para asistir a él desde un ángulo diferente Nuestros micrófonos al sitio donde se encuentra el bachiller Galvez Donde Donde menos lo espere He aquí los capítulos en la vida de un hombre Plasmados en las páginas de un diario En toda su cruda realidad Y ahí está Es el panzón panseco Quien abriendo su diario Escribe Es un programa de la Azteca La fábrica que ha dado fama al chocolate en México La Azteca, la Azteca, la Azteca Le ha dado fama al chocolate en México La Azteca, la Azteca, la Azteca Es una institución tradicional La Azteca, la Azteca, la Azteca Es un orgullo de la industria nacional La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México Y que elabora los mejores chocolates del mundo Tiene el gusto de ofrecerle este programa Para que pase un rato agradable escuchando música Que siempre agrada La Azteca siempre producirá Los chocolates de Navidad Los chocolates de Navidad La Azteca, la Azteca, la Azteca La Azteca, la Azteca, la Azteca XEW La voz de la América Latina Desde México En el aire Gracias por ver el video.